Lo de la residencia me hizo recordar tantas cosas que pasaban. Yo siempre decía, vivir en la residencia, bueno, no era la gran comodidad, pero era lo que le podíamos dar en ese momento a Juan. Y él disfrutó, disfrutó mucho la residencia. Nunca nos dijo que se quería ir. Tenía sus amigos, tenía su... Bueno, ven las chicas, conocía a la gente del barrio. Él era, si necesitaba algo, tenía algunas casas del barrio de ir a pedir. Así que la pasaba bien. Fue lindo traerlo y fue muy triste volver, ¿no? Cuando tuvimos que venir a buscar las cosas de él, eso fue terrible. No podíamos ni tocar cajones, no podíamos sacar fotos, porque las que estaban puestas en las paredes nos dolían. Así hubo que volver. Pero hoy me siento muy feliz. Además salió de los chicos, salió de los amigos. Nosotros no sabíamos ni pensamos nunca que le iban a poner el nombre a Juan. Creo que no se va a olvidar nunca la memoria de él. Por último, Héctor, a la universidad, ¿qué deuda le queda? ¿Con los familiares? ¿Con esto que ocurrió y que marcó un antes y un después? Bueno, en la universidad hoy tuve mi primer contacto con el decano de la Facultad de Ingeniería, la decana en este caso, la cual me invitó a charlar. Me pareció un gesto muy lindo el de ella, que nos debemos una charla. Y bueno, algún día quedó que ella me iba a llamar para podernos juntar y charlar. Yo sé que las cosas no se solucionan, pero yo sé que nadie es culpable, nadie prendió el fósforo. Son cosas que pasan, pero me parece importante porque la Facultad de Ingeniería en estos 10 años es como que no existió. Bueno, hoy me presentaron varios docentes de la Facultad que estaban en el acto por primera vez. Es hermoso. Bueno, el rector también me dijo que me esperaba para charlar algún día, tomar un café, compartir un rato. Y bueno, lo vamos a hacer. Y bueno, son heridas que se van cerrando, ¿no? Vos sabés que en esto de la muerte siempre hay heridas, hay el duelo. Y en el caso de este accidente, o de la muerte de Juan en este accidente, hubo muchas etapas que yo tuve que ir cerrando. Y esta es una etapa que me queda cerrar de la Facultad de Ingeniería poder charlar. Porque él era feliz acá. Y no puede ser que yo esté herido con la Facultad de Ingeniería.